Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He finalizado una gran jornada, Señor, que Tú me has concedido, donde Tú has manifestado Tu amor y Tu misericordia, y no debo olvidar que cada día es un regalo Tuyo para mí y que viene cargado con grandes enseñanzas. Por eso, Señor, permíteme recibir Tu gracia en estos momentos, y así poder mover mi alma y mi espíritu y descansar tranquilamente en Tus manos. No debo llorar por aquello que perdí y no pude recuperar en este día, pues Tú eres un Dios que puede llenar ese vacío y cerrar toda herida para siempre. Es por eso que reposo mi vida en Ti, todos mis problemas en Ti, cargas y preocupaciones, y Tú te lucirás a tu manera. Padre Celestial, presenta esas intenciones a tu Madre, la Virgen María, para que nos acompañe siempre y podamos levantarnos a un nuevo amanecer.